Chincha Emprende Estamos de vuelta aquí en Chincha Emprende Si recién te conectas y nos estás viendo por las redes sociales Te invito desde ya a compartirlo Compártelo con tus amistades Comparte con ese emprendedor que por ahí te está viendo Y necesita promocionar su producto y su servicio Y recuerde, mire este fondo Este fondo está súper lindo ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo la Navidad Y todos los emprendedores ya nos pusimos modo navideño Ya todos los emprendedores hemos decorado nuestro espacio Ya tenemos por ahí el árbol navideño Aquí en el canal, en el programa de Chincha Emprende Ya tenemos nuestro árbol navideño Y hay mucha gente que la pasa súper bien Como hay gente que en estos momentos De repente pasa por algún momento nostálgico Quizás no se encuentre en la provincia de Chincha Lo va a pasar lejos de casa Uy, cuando recordamos Navidad Definitivamente se viene a nuestra mente muchas cosas Se nos viene el tema de que no voy a estar esta Navidad quizás con mi mamá Hay muchas personas que no están con sus padres Muchas personas que están trabajando lejos Yo te cuento, me recuerdo muchísimo que cuando era niña Había Navidades en las que no pasaba con mi padre Porque mi papi era ingeniero de minas Y él muchas veces la pasaba en la mina Entonces quizás hay pequeños Hay personas que no están pasando estos momentos con esas personas importantes Entonces busquemos la manera Aunque sea por teléfono De encontrarnos Porque la Navidad es ese maravilloso pretexto, creo yo Para poder unirnos, llenos de amor Llenarnos de amor, de armonía No solamente de juguetes No solamente de regalos Sino también de entender que se trata de amor Que se trata de perdón Si por ahí estás resentido Te has peleado Has discutido Pues aprovecha la oportunidad Para poder reencontrarte y conectarte Y entregar lo mejor de ti Yo siempre lo digo La vida es una sola La vida es una sola Definitivamente Y hay que aprovecharla al máximo Y hay que vivir en amor Y hay que vivir en perdón ¿Sí o no? Equipo de producción Hay que vivir en perdón Hay que pedir en perdón Cuando tú pides en perdón Ese perdón es el mejor regalo Yo creo que te vas a entregar a ti mismo Y eso es lo que quiere decir Aquí yo creo que en Chincha Emprende queremos mostrar eso Que es lo que quiere decir la Navidad El perdón, el amor La unión familiar La armonía Busquemos conectarnos Compartir con la familia Aprovechar esta maravillosa oportunidad Y si quizás no tienes la oportunidad de estar con tu familia Una llamadita Ver la manera Pero nunca, nunca Dejar de comunicarnos con nuestra familia Ahí empieza creo yo Todo el proceso para poder seguir desarrollándonos y creciendo David Y hablando de familia Hablando de unión A continuación viene un emprendimiento Donde vamos a divertirnos mucho Donde hay diversión para jóvenes Y hay diversión también para niños Estamos hablando de este emprendimiento muy bonito Que se llama Mundo Mágico Que nos lo va a contar a continuación El equipo de producción de Chincha Emprende Que ellos se fueron Y en la avenida 28 de Julio me han contado Que hay un divertidos juegos para jóvenes Yo también recién me entero Imagínate ese David Recién aperturado Y aquí en el centro de la Plaza de Armas Bueno, ya existía el Mundo Mágico para los niños A ver, vamos a conocerlo a continuación Con el equipo de producción de Chincha Emprende Hola Hola mi gente de Chincha Soy Andrea Estamos en Mundo Mágico Park Vengan, bienvenidos Les enseño un poquito de esta sala de juegos Aquí tenemos el fulbito Como pueden ver Tenemos aquí un intento Donde los padres o pequeños puedan jugar También tenemos una sala Donde los padres puedan consumir Los cafés o los postres que se les brinda Tenemos aquí la sala de intento Como pueden ver aquí el joven Playstation, juegos como Mario Bros Todo eso También tenemos aquí otro pequeño pantalla Donde gratis consumiendo un cappuccino Los cappuccinos de acá Que les tenemos Le brindamos un frappe natural Un frappe de chocolate Frappe de Oreo Consumiendo tan solo Les sale gratis La jugada de intentos Es una sala Mayormente para que los padres se relajen Con sus niños Ya puedan venir Tanto como los niños se diviertan Los padres tienen una sala Donde ellos se puedan divertir Y relajarse Y se sientan a gusto Por aquí Si me siguen por favor También tenemos aquí El laberinto Es parte del juego Y por aquí tenemos Si me enfoco acá la cámara Tenemos los postres Como pueden apreciar Las empanadas Las tortas Las leche asada Las gaseosas Típicamente Y por aquí Tenemos las burbujas Los huevitos Sorpresas Para que los niños Ya haber consumido Se vayan a veces contentos Sus padres les compran Tenemos aquí A mi compañero Que le va a explicar un poquito más Sobre los cafés O cappuccinos Que se les brindan ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Martín Yo sé que les voy a brindar Servicio de cafetería Tenemos Como pueden ver Atamacarta No se nos sentimos bien Pero nosotros Estamos ofreciendo Con nuestro cappuccinos Frappuccinos Vendemos Milkshake Helado Tenemos Frappuccinos De Oreo De chocolate De vainilla Tenemos de Aguacobina Y también hay De natural Todo lo que sea Variedad de café Y jugo Así como postres Y sándwiches Cuando vengan acá Pueden divertirse Tanto jugando En estos juegos También deducando Los tipos de productos Que podemos Para hacer Claro Eso es lo que Les explicó un poquito Mi compañero Martín Ahora si me acompañan Por aquí Por favor Les voy a explicar Un poquito más De la temática De los juegos De mi mundo mágico Par A ver Aquí tenemos El laberinto Pues no Como pueden ver El laberinto La piscina De pelotas grandes Las camas Por aquí Por favor Las camas Saltarinas La cama De espuma Aquí los niños Este en sí Es un proyecto Pensado Por los Por los socios Carlos Lévano Marlene Lévano Y Giovanna Lévano Es un proyecto Pensado ya Para los más jóvenes De la casa Para los más jóvenes Para los padres Tanto como los adolescentes También que se puedan Venir a disfrutar Acá Y por aquí Si me siguen Por favor Ahí como pueden ver Estas son las camas Saltarinas Como les expliqué Por allá Tenemos Las camas De espuma Para que los niños Como que también Escalen Ellos van a desarrollar Su capacidad motora Ya que Esto les enseña A trepar Para que puedan También Que le ayuden Con el crecimiento A los pequeños También tenemos Aquí la sesión De básquet Que es para Los papitos Mayormente Para que también Se diviertan Los jóvenes Ya saben Que si pueden venir Acá tiene una sesión De básquet Para que se diviertan Un poquito más Ahí como pueden ver Ay que digo acá Esto es Todo lo que les brinda Mundo Mágico Park También quería decirle Y comentarles Por aquí amigos A partir de la media hora De juego Nosotros les regalamos La carita pintada Gratis Totalmente gratis Eso es lo que le ofrecemos También Con Como les digo Eso es lo que le ofrece Mi Mundo Mágico Park Ya saben Que Estamos aquí abiertos Desde las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche Así que Los invito Papita Mamito Jóvenes de Chincha Los que nos siguen En las redes Mundo Mágico Park Facebook Instagram Les invito a ustedes Para que conozcan más Calle 28 de Julio Aquí estamos Al frente de la comisaría Nada más Vengan y tengan Una experiencia Mágica en realidad Y disfruten Tanto papitos Como jóvenes Les invito Los estamos esperando Bendiciones Muchas gracias Calle 28 de Julio Mágicos Marquetes Para que ofrecemos Para vender Si me siguen Por favor Por aquí Tenemos una vitrinita También de dulces Para los niños O papitos Que se quieran Disfrutar Del momento También tenemos aquí Un pequeño basket Para los más pequeñitos Una pequeña manzanita Golfeadora Donde los niños Puedan disfrutar También Y por aquí Por favor Si me siguen Tenemos una casita De Barbie Unos carritos Tenemos Un tocador Para que las niñas Se peinen Y las que se Se maquillen Ahí está Como pueden ver Amigos Tenemos un set De vestuarios Para que ellos Puedan Disfrazarse Puedan Divertirse Que realce Su imaginación ¿No? Tenemos aquí Los disfraces De la chilindrina Los tutus Los disfraces De superhéroes Aquí también Tenemos Un pequeñito Resbadalaiza Para los más pequeñitos En realidad Mundo mágico Consiste Como les dije Para estimular A los niños Tanto en su parte Cognitiva Para que ellos Se desarrollen Desarrollen La parte social Ya que como pueden ver Los niños Socializan entre ellos ¿No? Tenemos aquí Las tienditas Tanto como Se va a desarrollar Su capacidad Van a poder Diferenciar Las frutas Y los colores Que es muy importante Amigos Ya Tenemos aquí Las piscinas De pelotas El sede Carpintería Para que los niños Jueguen La cunita Tenemos aquí La casita La casita Que Mundo mágico Ya tiene Dos años Tenemos Mundo mágico Que queda ubicado En la plaza De Chincha Amigos En la plaza De Chincha Esta casita Hace un año Habilitado Se ha habilitado Para los niños Cada año Remodela Mundo mágico Hay dos mundos mágicos ¿Verdad Andrea? Hay dos mundos mágicos En la plaza De armas Mundo mágico Juegos recreativos Amigos El 28 de julio Es Mundo mágico Par Para los más jóvenes Los de la casa Aquí tenemos Dos ambientes El mundo mágico Tiene dos ambientes Si me acompañan Al segundo piso Por favor Por aquí Por favor Aquí tenemos El laberinto Los altarines Tenemos Para que los niños Desarrollen Su capacidad motora Así sea Que escalen Se desarrollen Entre ellos Este es el segundo Piso Este es el segundo Nivel de juegos Mundo mágico A ver Mundo mágico El segundo nivel Tiene La cama Saltarina Tenemos Una Una mesita Donde Los papitos Puedan interactuar Con los niños Ya que los niños Puedan también Este Por ejemplo Este es un juego De estimulación temprana Ya les explico Los niños interactúan Ellos desarrollan Su capacidad ¿Me entiende? Tenemos ahí esto Tenemos dos jueguitos Acá De inserten Que se inserten monedas Para que los niños También como que se balancean Pues no juegan Tenemos unas Colchonetas Unas Tablas Para que puedan escalar Ellos Se puedan divertir También ¿Para qué edad Están elaborados Estos juegos? A ver Como les expliqué De Natito Están elaborados Desde un año Hasta los seis añitos Es para más pequeñitos Muy bien Guau Qué hermoso Hay de todo Hay de todo Mundo mágico Es completo Te cuento Tienes acá Los laberintos Los laberintos Igualito La piscina de pelotas Para que escane Para que suban Unas colchonetas Así como para que boxeen Saludos A la siguiente Pequitos Hola ¿Cómo están? Todo mi gente de Chincha Ya saben Que están invitados A Mundo Mágico Juegos recreativos Para que puedan Venir y divertirse Aquí tenemos también El gusanito Que con ellos Van Van a los niños A meterse A escalar Y también es otro juego Más divertido Para ellos ¿No? A ver Si me siguen por aquí Por favor A ver Estos son juegos También de estimulación Para los más pequeñitos O sea Para Puedes traer los pequeñitos De meses De un añito Para aquellos que Con su manito Cojan Ahí van Interactuando Van aprendiendo También Sus manitos Pues no Aprenden jugando Aprenden jugando Exactamente Muy bien La gente salud La gente que Toda chincha ¿No? Si Ya saben amigos Les estoy invitando Si me siguen Si por favor El primer nivel Para la despedida De hoy Exacto En el segundo nivel De juegos recreativos Ya tienen dos años Cuando van En la plaza de armas de Chincho Nos encontramos amigos Ahorita le voy a pasar A mi compañero Un ratito Para que nos explique más Sobre los paquetes Que tenemos O que brindamos Mayormente A ver Lidia Ella es mi compañera Lidia Les va a explicar un poquito más De lo que brindamos Pues no Bueno Lidia ¿Qué ofrece? Hola Buenas tardes ¿Cómo se dice Lidia? ¿Cómo se dice Lidia? Buenas tardes Bueno Ya mi compañera Mayormente Ya les ha explicado Lo que tenemos Aquí en punto mágico ¿Ya? Y cómo se llama Aparte Tenemos lo que son Lo que es Caritas pintadas También Hacemos a domicilio También Vamos a tener Lo que es Taller de verano Todo el verano Tenemos actividades Constantemente Ahorita precisamente Estamos en Lo que es El taller De simulación temprana Para los pequeñitos Posiblemente Estamos en un proyecto Que vamos a hacer Taller con mamá Y bebé Que es Mayormente Lo están pidiendo Por el mismo caso Y aquí los pequeños En Rosala de Juegos Es para pequeñitos Nada más ¿En qué horario? Pregunta el público ¿Está más de 10? Nosotros estamos Mayormente de 10 10 de la mañana A 10 de la noche Horario corrido De lunes a domingo En el pleno centro de Chincha En el pleno centro de Chincha En la plaza de Armas de Chincha En la plaza de Armas Prácticamente Como ustedes pueden apreciar ¿Pueden ver? Estamos casi Al frente de la plaza de Armas La red de toda la iglesia No se pueden perder Así es Ok, chicas Invitación final Por favor Ya saben Papitos y mamitas Están invitados A Mi Mundo Mágico Juegos Recreativos No se pierdan Esta mágica experiencia Con Mi Mundo Mágico Ya saben Ven y diviértanse Con sus pequeñitos Cuídense Bendiciones Gracias Los esperamos Con muchos premios Muchas sorpresas También van a Chincha Emprende Y ahí Y ahí Vimos Saludable Y por supuesto Divertida No hay manera Ya de pretexto Para venir a la plaza de Armas Un ratito Juegan los peques Y tú también Te vas a jugar Para esos papis jóvenes Gracias Mundo Mágico Muy interesante Y ahora sí Quiero agradecer Gracias Gracias Nuevamente A Jocelyn Salón A Boutique Ángeles Que lo ubicas En la calle Callao Boutique Ángeles Mira esta prenda Me ha quedado Muy muy linda Gracias Boutique Ángeles Y mi firma Piscos y Vinos Personalizados Gracias Un breve corte comercial Y volvemos Con más Con más emprendimientos Y con más De Chincha Emprende Y con más ¡Suscríbete al canal!